curlmart.com yo soy mucho de la frase de sharing is caring y cuando tú compartes información tú das a entender que te importa la otra persona y en este caso gracias a curlkit y corlyn inky yo había visto la página de curlmart muchas veces pero nunca me había animado a comprar nada en ella no sé no sé pero dije bueno let me give a try y la trate ordenando algunos productos de allí que yo quería hace un tiempecito y bueno que decirle estoy encantada con la página el chip y fue sumamente rápido claro recuerden si yo compré a través de un courier y yo tengo la dirección en miami desde que me mandaron la notificación de que ya me mis productos habían salido se tomó unos tres días para llegar a miami lo cual para mí eso es sumamente rápido y que fue lo que más más me gustó de esto que mandan muestras para mí es como un regalito extra cuando una compañía pues te manda te manda muestras las muestras que ellos recibí por mi compra fueron estas está de olvidar que es un inter una crema para los rizos como una hidratante recibí esto para probar de mop top que es un curly costar para los rizos recibí esto que ya uno lo utilicé de curl la la uno es un defining curl costar y el otro es una como un tratamiento para desenredar el pelo y aparte también recibí este este sample de Miss Jessie que es Jelly Soft Curls así que conchale que tú compres y te den cositas adicionales pues ya es un plus para la compañía los productos que yo compré fue este Living de Karen's Body Beautiful que es de lavanda y vainilla huele súper rico también ya lo probé también compré este Butter Love que es como este no lo he usado viene así selladito este es como una mezcla de de aceites rico para cuando tú quieres hidratar tu pelo que ya tiene dos o tres días desde que te lo lavaste también compré este que le mencioné la caja de curl kit que lo iba a comprar que es el Super Duper Hydrating Hair Cream ya lo utilicé que al usar ese junto la el Living me dio como me puse el pelo muy grasoso pero igual son buenos compré además además este Cleansing Pudding de As I Am porque quería quería probarlo ya que es un para seco wash y lavarse el pelo en vez de usar el shampoo y como tengo el pelo tan claro pues dije bueno pues déjame probarlo y también probé también compré para probar este tratamiento de As I Am que es un tratamiento intensivo 1, 2, 3, 4, 5 productos y yo pagué unos 76,50 con el shipping incluido no es barato pero yo compré 5 buenos productos de un size bastante grande los productos son 16 dólares, 10 dólares, 18 pero de verdad hay muchos muchos productos en la página a precio de 7 dólares hasta hasta 50 o 60 o sea que ahí hay para todos los budget para todos los presupuestos así que nada mis amores solamente quería hacerle esta recomendación ya que para mí encuentro que es una página que puede beneficiar a muchas de nosotras que no conseguimos en nuestro país esos productos que queremos probar en nuestro tipo de cabello así que nada mis amores si tienen alguna preguntita respecto no duden en dejarme sus comentarios que aunque no siempre responda si trato de leerlos todo y de responder esos que son como bien esos que son preguntas que pueden ayudar a otras pues yo siempre siempre trato de responderla para que podamos tener un feedback todas juntas así que nada las dejo con un besito y nos vemos en el próximo videito un beso bye y y y y